Vamos a acabar con la arrogancia en el gobierno del estado, vamos a poner el poder público al servicio del pueblo, que sea sensible y con rostro humano, prometió el candidato de la coalición Guerrero Nos Une, Ángel Aguirre Rivero, durante su visita por la colonia del PRD en Chilpancingo. Ángel Aguirre fue recibido con gran entusiasmo por los vecinos en la entrada de la colonia, a quienes saludó de mano y se perfilaron hacia las canchas deportivas. Ante los eufóricos asistentes que no dejaban de vitorear su nombre, el candidato ciudadano manifestó que cuando llegue a casa Guerrero se acabará la arrogancia del gobernante y ofreció el poder público al servicio del pueblo. Ángel Aguirre recuerda la obra de infraestructura carretera, las obras sociales que hemos venido gestionando y la gente sabe. Ángel Aguirre es un político que tiene experiencia. Ángel Aguirre es un político cumplidor. Ángel Aguirre es un político sensible, liberal, humano. Ángel Aguirre es un hombre serio, que solamente promete aquello que se puede verdaderamente alcanzar. Dijo que a diferencia de otros candidatos, él promete todo lo que podrá cumplir en su gobierno. Ángel Aguirre recibió el respaldo del luchador social Pablo Sandoval Cruz, a quien le reconoció la lucha social que ha emprendido. También lo acompañaron la líder María Luis Méndez y el senador David Jiménez Rumbo. La agencia de noticias Guerrero, Javier Borgo.